Desde su coronación como Miss Venezuela 2016, Casey Sayago ha participado en diferentes actividades junto a asociaciones civiles y fundaciones sin fines de lucro como la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, la Fundación Hospital Ortopédico Infantil y la Casa Hogar Madre Teresa de Calcuta. Compartimos con los niños, de verdad que el trato que nos han dado ha sido excelente, la receptividad de los niños ha sido maravillosa, he disfrutado, me he reído. Los he abrazado, hemos hablado de superhéroes. Esta clase de fundaciones son las que tenemos que apoyar, son iniciativas que nos ayudan, que hacen de nuestros niños mejores personas, tienen muchísimas necesidades como muchas otras y de verdad que los invito a hacer donaciones de medicinas, de comida y de cualquier tipo de cosas, así sea difundir la información porque de verdad que los niños la necesitan. Gracias.